Un chiste. En la mañanera, corcholatas de morena son independientes, a diferencia de Xochitl Galvez. Independientes, emocionalmente será. Tienen hasta la misma personalidad y el tonito, pero bueno. Rosa y Cela en la mañanera también. No se preocupen, los que están retenidos por este grupo de manifestantes están bien. Tenemos información. Están en buen estado de salud cinco funcionarios públicos integrantes de la Guardia Nacional, cinco de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación Federal. Son trece los funcionarios retenidos por estos hombres, nada más porque sí. La CEMEFO de Mexicali está dando un dato que podría dar una idea de qué es lo que está ocurriendo. La mitad de los cuerpos que entran al servicio forense de Mexicali tienen droga y tres de cada diez, fentanilo, para ser más claros. Así es, es una investigación que están realizando precisamente para descubrir, o bueno, para confirmar y darle seguimiento a todos aquellos que se han visto expuestos. Primero por desconocer que era cocaína, fentanilo, y ya después con la droga pura y el grado de deterioro que se está presentando. Pero es muy interesante la estadística porque además la investigación, porque el rango de edad es alarmante, alarmante, entre 18 y 35 años. Por cierto, un sujeto fue detenido por elementos de la policía bancaria en el metro. Se pelearon al entrar a un vagón. Insultos, luego empujones, puñetazos. Uno sacó la navaja y se la clavó al otro. En el metro, por ingresar a un vagón en la estación Constitución de 1917, el responsable fue detenido ahí mismo. Y a la hora que lo reportaron los demás y que venían los policías, que avienta la navaja a las vías del metro, lo que detuvo el servicio varios minutos. Van por cinco años de cárcel y multa de 51 mil pesos para quien abandone a los perros en las azoteas. Yo no lo tengo en la azotea, lo tengo en el Roof Garden, van a decir. Claro. Depende de la salida. Patente ese argumento. Ven, imposible enterrar todo el cableado aéreo que está en la Ciudad de México. No hay dinero que alcance para meterlo por debajo, dicen. No, pues en chino. Tendría que ser algunas colonias, poco a poco, y como en cien años. El conocido, admirado Armando Monter, que aquí reportó Mario Méndez Acosta, que es el que maneja el plantón en frente de la Suprema Corte. Ah, sí, sí. Dicen que le está yendo muy bien. Está en un lugar donde pasa tantísima gente. Y todo ese terreno ya es prácticamente de él, que le ha permitido poner un puesto para vender chácharas, amlitos y distintos productos. Así que ahora, menos se va a querer quitar, porque él está funcionando su puesto gigante en frente de la Suprema Corte. La justicia de Andorra reabre la investigación contra el expresidente del PRI, Beltrones, y su hija, la senadora Silvana. Cuando ésta tenía 26 años, entre el 2009 y 2010, esta mujer abrió una cuenta y guardó 10.4 millones de dólares. Sería su dote o su herencia lo que le estaba guardando una mujer en Inglaterra. Pensó que su esposo la estaba engañando. Ella estuvo embarazada y acaban de tener un bebé. Y por los cambios que él tuvo con la niña y con ella, dijo, este condenado me engaña. Así que fue a revisarle el celular. Una mujer descubrió que es un pedófilo y que tiene amenazadas a varias niñas extorsionadas a cambio de imágenes íntimas. En Inglaterra esta mujer se dio cuenta de eso cuando estaba revisándole a su marido el teléfono. Una tragedia acaba de ocurrir en Indonesia. Uno de los surfistas más famosos del mundo falleció. Su propia tabla le cortó a la altura de la ingle. Cuando se dio cuenta, quiso regresar a la costa. No pudo llegar, le prestaron ayuda y lo subieron a otra tabla, pero ni siquiera se dio cuenta del corte, sino hasta que vio la sangre, reaccionó. La femoral le cortó. Qué horror. No pudieron hacer nada para salvarlo. Cinco turistas mexicanos perdieron la vida en un accidente de helicóptero en Katmandú. Parece que iban a Léveres porque venían con un nepalí. Pues serán entregados a sus familias después de la autopsia. La Embajada de México en la India aseguró que se encuentra en comunicación con las autoridades. Cinco mexicanos andaban por allá y perdieron la vida. El alcalde de Machu Picchu denunció que se perdió una placa de oro y un pergamino que se entregaron cuando esta ciudad inca fue reconocida como una de las siete maravillas del mundo. La empezaron a buscar y dijeron, oye, ¿y la placa que nos dieron de reconocimiento? ¿Y la placa? ¿Y la placa? No aparece la placa de reconocimiento. Y nadie sabe dónde pueda estar. El New York Times eliminará su sección de deportes. No es negocio, no conviene, ya no queremos. Era la capital del deporte en Nueva York. Había dos equipos de béisbol, tres equipos de béisbol de liga mayor. Estaban los Dodgers, los Gigantes y los... ¿Mets? No, eran los Gigantes y los Yankees. Ah, sí, los Yankees. Todavía no surgían los Mets. Yankees, Yankees. Y había desde luego el equipo de fútbol profesional, que eran los Gigantes, que se mudaron a Nueva Jersey. Y estaban los célticos. Perdón, los de Nueva York son los qué? Knicks. Los Nickelbackers, sí. Sí. Pues está... El problema es en el medio periodístico, que cada vez se hace más pequeño. Esos grandes consorcios. La pareja de Julian Assange está pidiendo clemencia a Joe Biden. La pareja, la mujer del fundador de los Wikileaks, pide clemencia a Biden. Porque él podría ponerle fin a eso, con un perdón, por su autoridad de presidente. Ricky Coye ganó el título de Mis Países Bajos. Ahora participará en Mis Universo, según los organizadores. Pero es la primera mujer transgénero que entra a estos certámenes. Yo no sé. Ahí sí me declaro como imposible de imaginar esa situación. Pues yo tampoco, porque ya entonces... Debería de haber un concurso para ese tipo de personas y que tengan otras reglas. Lo mismo que Juegos Olímpicos para personas trans, porque se trata de estar en la misma situación física. Y aquí ya entró un artesano, cirujano. Yo no lo sé, pero también me cuesta trabajo aceptarlo, Agustín. Sin duda. Lo que hace falta es un gran promotor que organice un concurso de belleza trans. Sería un éxito así, fenomenal. Porque ya esa idea de poder transgredir no solo la sexualidad, sino muchas otras posibilidades éticas y estéticas, haría que eso se convirtiera en un superéxito. Se pueden proponer tres sedes donde serían así arrasadores. Brasil, Israel y los Países Bajos. Y eso generaría entradas impresionantes a cada una de las ciudades que propusiera ese tipo de comercialización de este tipo de personas, que tienen todo su derecho a hacerlo en equidad y en igualdad de condiciones. Trans y trans, no transmujer o hombre trans.